El día de clases de hoy y la verdad es que me fue bastante, bastante bien Y, hola señor, ¿cómo está? Sigue vendiendo sus cosas, sigue vendiendo el pico ese mágico Bueno, adiós, mucho gusto, no quiero comprarle nada señor, chao Ay, ese señor siempre pide que le compre cosas y así, yo no Me equ... me... me equivoqué de zona Eh, a ver, el colegio está allí, mi casa debería estar... Esa no es mi casa Eh, esa es la casa del árbol Y esa es la casa de Sparta... ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Eh, no, no, pero, 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 ¿dónde está mi casa? ¡Spartor! Ay, ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a ir a ver a Sparta, voy a ir a ver a Sparta en su casa Pero, 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 no se llevaron la piscina y no se llevaron estas cosas Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde se fue mi casa? Mi casa tiene piernas y se fue corriendo Se escapó de mí Espartor, Espartor Dime, dime, ¿qué pasó? Espartor, porque siempre está cerca la puerta ¿Por qué nunca me dejas tocar la puerta? Es que estaba cocinando galletas Y justo yo iba a ir a buscarte Invítame, invítame, invítame Toma, toma, toma A ver, mira, como, mira, como Tómate, lo que hizo Escúchame, Espartor, no, espérate No me desconsintes, no me desconsintes Mira esto, Espartor, mira esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escuché un fuerte viento ¿Cómo? Mira lo que le pasó, mira mi casa, ¿dónde está? Oye, ¿y tú? ¿Qué pasó con tu casa? ¿Cómo que qué pasó? Tú estabas en tu casa ¿Cómo no viste qué le pasó a mi casa? Tú debes saber qué le pasó a mi casa Estaba cocinando Espartor, mi casa Mi casa ¿Dónde está? Tu puerta, tu alarma, ¿dónde está tu alarma? Mi alarma, es cierto Y la casa que está Mira lo que debajo sí existe Todavía, acá va mi mueble Y ahí va mi televisor Y mi cuarto Desapareció Las películas Tu computadora Ay, no, no, no Pero Espartor, ¿tú no viste a quién haya podido hacerle esto a mi casa? No, 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 no Yo no he visto a nadie Yo estaba cocinando Chicos, ¿qué creen que le haya pasado a mi casa? Espartor Espérate, de que nada Dime, dime Ya dejaste tu like Y ya te suscribiste Y hasta activé la campanita Chicos, deje tu like y suscríbase Por favor, recuerden que mi canal está en la descripción Y hemos subido videos en el canal de Espartor Chiquito y en el canal de Roblox Así que vayan, vayan Van a ver todos esos videos Porque vamos a estar a full en esos canales Oye, pero Espartor Dime De verdad estoy muy preocupada Porque se va a hacer de noche Y no tengo nada donde dormir Ni siquiera tengo piedra Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ven, ven, acompáñame, acompáñame Te sigo, te sigo, te sigo Corre, 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 corre ¿Qué pasó? Sabía que algún día llegaría Algún día llegaría este momento Hora de aplicar jugador De manga superviviente Sala el árbol Pero Espartor O sea, te das cuenta que ni siquiera tenemos Una hacha para Para poder talar este árbol Y talar más rápido Nuestros antepasados Nuestros antepasados Usaban sus manos Sí, pero Espartor Esto no va a solucionar mis problemas Esto solamente va a hacer Que nos quedemos sin árbol En medio de la calle ¿Sabes? El árbol bonito ahí Que estaba en medio de la calle Va a desaparecer Ya tengo Ya tengo Ya tengo ¿Cómo? ¿Cómo que ya tienes que...? No, no Yo tengo madera Yo tengo madera Sí, ya tienes Sí, tienes madera Pero, 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 pero Es que Espartor ¿Cómo te explico? Espartor A ver Dime, mira Mira, dame la manera que tienes Ven acá Ven acá Dame la manera que tienes Voy Mira Voy, voy, voy Dame la manera que tienes Apúrese, señor Ahí, ahí Mira, ven Sígueme Lo que va a pasar Soy un niño Es una forma de decir Cállate Ven conmigo Mira Voy a hacer una mesa de crafteo ¿Ok? A ver Ok A ver No se quiere hacer la mesa Ay, ya se hizo Mira Ponemos aquí una mesa No tengo ni para hacer mi cama Y no tengo pico Sí, sí, sí Yo tengo, yo tengo, yo tengo Mírate por esto Ay Ay, ahorita Ay, ay, ay Ay, ¿de dónde sacaste tantas lana? ¿Qué tú, qué, qué, qué tienes? Eh, familia de ovejas Tengo un rancho En el norte ¿Qué quieres? Mira, hice una cama de dos colores Bueno, hice dos camas Mira Aquí A ver Y aquí Pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos piedra ¿Dónde hay piedra? A ver ¿Cómo que no? Piedra hay en el suelo No, no me digas Eres tonto Oye, acá hay mucha tierra Siento que me voy a caer muy profundamente Sí No, no, no Acá no hay piedra No, no me hay sana En mi casa Mira, acá sí Es que es una Es que es una Es que es otra piedra Es otra piedra Lo logramos, lo logramos Ay, me caí Ay, ahí está Estás minando Sí Porque necesitamos piedra Para hacernos un horno Y con ese horno Esparto Para poder por lo menos Ahí calentar mi comida del día Porque no tengo ya cocina No tengo nada Vuelvo a la supervivencia Esparto Ahora la supervivencia de la vida Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Oye, pero Mira, hago esto aquí Porque cuando recupere mi casa Tengo que arreglar Lo que dejé ahí abajito, ¿ok? Hazme acordar Vale, vale Entiendo, entiendo Mira Oye, pero ¿Qué? Y si Y en vez de estar construyendo tu casa ¿Por qué mejor no ponemos carteles de quien se busca? ¿Carteles? Esparto 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 Eres muy tonto Dices que lo perdí todo Dios mío A ver, mira Lo de los carteles no se me hace mala idea Vamos a hacer carteles Vale Me parece coherente A ver Mira Yo tengo justamente carteles Ah, mira Yo también te hice cartelitos ahí Ok, escúchame Vamos a poner Uy, ¿por qué tengo tantos carteles? Ay, no me dio cuenta Escúchame Vamos a pensar a poner carteles Por el vecindario, ¿ok? Ponemos los carteles Y volvemos en un ratito, ¿ok? Ay, voy a poner los carteles Para saber quién tiene mi casa ¿Qué pasa con mi casa? A ver Voy a poner un cartel en la casa de En la casa de ahí Ok Aquí Ahí Eh Yo voy a poner aquí mi cartel Se busca Estoy escribiendo mal Se busca la Casa De Mora Comunicar Atentamente Mora Estoy escribiendo muy mal Comunicarse Con Ella Ahí está Ahí está Para que la gente sepa Que me quedé ahí sin Sin casa Bueno, el parto se fue por allá Yo voy a poner esto por aquí Y ya Que voy a poner aquí En la casa De no A ver Aquí Aquí puedo poner Ah, sí, mira Se busca Casa De Mora Por favor Quiero Mi casa Ahí está Yo creo que la gente Va a entender Que busco mi casa Aquí también Debería poner algo ¿Verdad? Lo debería poner ahí No llego No llego Ahí tengo que entrar ¿Mora? Hola, Miquelex Hola, Mora ¿Qué pasó? Escúchame Tú estuviste por acá ¿Entonces has estado por aquí Hace un ratito O no has estado por aquí? No, no He estado viniendo Para visitarles Pues mira Escúchame ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta preocupación? Oye, ¿y tu casa? Mi casa no está No está mi casa Y me estoy preocupando muchísimo ¿Cómo? ¿Cómo que no está tu casa? Casa de Mora Perdida Pero sabes que Es una ciudad Como que medio docente ¿No? Rico Pensa No sé qué estás hablando Ahí está Mira Ahí está Perfecto Mora, Mora No sabe nada de tu casa ¿Qué ha pasado? Pues yo no sé Mira, toma eso Toma eso Para que pongas ahí carteles Y tú me ayudes a poner carteles Por todo el pueblo Y póngase ahí Que la gente entienda Qué le pasó a mi casa Porque yo no sé Qué le pasó a mi casa Entonces voy por el restaurante A poner carteles A ver si alguien lo ve ¿Vas? Sí Porque tú no has visto nada O sea, tú eres igual que Spartan Un tonto No ve nada Vete, vete, vete Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? No encuentro mi casa Es que Es que Miren esto Esto Mi casa era tan grande Y tan bonita Ya Ay, cerramos eso Mi casa era tan grande Y tan bonita Y ahora solamente tengo esto Dos camas Ay, sí, es cierto Voy a necesitar un cofre Para guardar mis cosas Así que vamos a poner Esto por aquí Ay, sólo va a haber casa Para un cofre Ay, qué triste Ahí está Miren Y ahí dejó Acá dejó la lana Acá dejó todo esto Y Mora, mora, mora Hola, Spartan ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba mi casa? Dímelo ya Tengo una ¿Cómo? Tengo una Buena noticia Y una mala noticia A ver, dime la buena Eh, no crees que Es mejor iniciar con la mala Eh, no Dime la buena Mira, por lo menos La buena Pero Dime que te estoy escuchando Mientras manejo Vale, vale La buena Es que creo que Tengo una idea De lo que pasó a tu casa ¿Qué le pasó a mi casa? Dímelo, por favor Pero no vas a escuchar la mala Dímela Ah, bueno La buena Pues no ¿Qué me dijiste? ¿Sabes quién tiene mi casa? No Creo que Creo que sé Lo que le pasó a tu casa Ah, y la mala Es que nadie vio los letreros Oh, ok Entonces A ver, pero si sabes ¿Qué le pasó a mi casa? ¿O crees que le pasó a mi casa? Entonces dime ¿Qué crees que le pasó a mi casa? Porque no sé ¿Qué le pasó a mi casa? Prepárate Prepárate Mira De preparada Un hechizo ¿Un hechizo? ¿Cómo? Sí O sea No, no creo No, porque Pero imagínate Los autos están aquí Las motos están aquí El napolín está aquí Ha desaparecido la casa La casa solamente Es como si estuviera invisible Y no pudiéramos, o sea Tener contacto Pero es que no está invisible, Spartor Porque no podemos ni siquiera tocarla Mira, no hay nada Por eso Es un hechizo súper potente, parece No, no creo que haya sido la bruja Pero sí sospecho que últimamente Te ha estado pasando a ti Cosas así Súper extrañas Y malas Y a mí también Y yo creo que Alguien malo Está por volver ¿Tú quién crees que sea? Por favor Dime que no han salido De la cárcel Esas personas Ojalá que no Ojalá que no Chicos Díganos en los comentarios ¿Quién cree que sea la persona mala Que nos está haciendo esto? Espartor Y a mí Y tenemos que ir a buscar mi casa Porque mi casa tiene que estar en algún lugar Así que dejen su like Para poder ir a por nuestra Por mi casa Espartor Vamos por mi casa Y activen la campanita Vamos por mi casa Corre, corre, corre Vamos a buscarla Porque esos carteles No sirven para nada Corre, corre